Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy les voy a explicar cómo se juega doblemente inteligente. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety. Hoy les voy a explicar cómo se juega doblemente inteligente. El hermanito nuevo del Guns Junkleber que fue nominado al Kinner Spill Desjard del año pasado. Y que particularmente me gusta bastante. Y este también, así que se los recomiendo desde ya. ¿En qué consiste este juego? Este juego es uno de los juegos de lanzar y anotar. En el cual tanto el jugador activo como los jugadores pasivos van a tener la oportunidad de anotar algo. Y la mecánica en la cual funciona esto es que el jugador activo en su turno va a lanzar todos los dados. Va a escoger uno de ellos, supongamos que escoge este 4. Y luego va a tener que colocar en la bandeja todos los dados que sean de valores inferiores al dado que ha escogido. Por ejemplo, aquí yo escogí un 5, perdón, un 4 y por lo tanto coloqué todos los 3 en la bandeja. Luego va a tener la oportunidad de un segundo lanzamiento. Y digamos que yo escojo este 1 de acá. Y como no hay dados inferiores no coloco ninguno en la bandeja. Y luego tengo un tercer lanzamiento en el cual escojo un dado y todos los dados que sobran los coloco en la bandeja. Entonces, cada vez que yo tomo un dado, realizo de inmediato la acción asociada a ese dado. Y finalmente, cuando acabe mi turno, los jugadores pasivos, cada uno podrá escoger uno de los dados que está en la bandeja, activarlo y llevar a cabo la acción asociada. Entonces, como pueden ver, tanto el jugador activo como los jugadores pasivos se van a poder beneficiar de los lanzamientos que se realicen. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, cada una de las partidas va a tener ya sea 4, 5 o 6 rondas dependiendo de la cantidad de jugadores que haya en la partida. Así, en una partida de 4 jugadores serán solamente 4 rondas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que al principio de cada una de las rondas va a haber un bono que se va a activar. Por ejemplo, al principio de la ronda 1 cada jugador va a recibir un relanzar. Al principio de la ronda 2 un dado adicional. Al principio de la ronda 3 uno de estos de recuperar dados. Y al principio de la ronda 4 podrán anotar cualquier valor en su hojita de puntuación. Y esto básicamente significa que para estos tres primeros bonos vamos a dibujar un círculo en la casilla correspondiente y con posterioridad vamos a poder tachar ese círculo con una cruz para poder activarlo. Les voy a explicar esto inmediato porque es relevante para el resto de la partida. Cuando tú seas el jugador activo, en tu turno puedes ocupar la cantidad de relanzar que quieras de los que tengas disponible. Por ejemplo, este jugador tiene dos relanzar disponibles. Y eso significa que si yo por ejemplo, lancé, perdón, se lanzan siempre todos los dados. Lancé los dados y no me gusta el resultado porque por ejemplo yo quería un azul de valor alto y me salió muy pequeño. Y si saco otro dado, voy a tener que llevarlo para allá. Entonces podría tachar un relanzar que tenga activo para relanzar todos los dados que tenga activo. Eso significa que si yo ya estaba con un círculo como esta y estos eran mis dados activos, yo relanzo los dados que tenía activos. Es decir, los que están al lado de mi hoja de puntuación, no los que ya utilicé ni los que estaban en la bandeja. Entonces, para eso sirve el relanzar. Puedo utilizar tantos relanzar en mi turno como tenga disponible. Y evidentemente solamente el jugador activo puede relanzar. Ahora, también existe otro bono que es solamente para el jugador activo y es este de acá. Que significa recobrar dados. Esto porque yo por ejemplo, digamos que hago esto y me interesa mucho este 6. Entonces lo saco, tiro todos estos dados para allá, porque son inferiores. Bueno, digamos que había alguno que se salvó. Digamos que este se salvó. Tiro para el lado todos los dados que me sobraron. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Tengo en este momento dos recuperar dados activos. Y por lo tanto, lo que yo podría hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a tachar este de aquí. Porque me interesa mucho recuperar el dado azul. Y lo coloco acá al lado y después lo voy a poder lanzar como jugador activo. Ahora, incluso si me quedan más recuperar dados, yo podría recuperar otro dado más. Y tener así más dados para lanzar durante mi lanzamiento. Entonces hago mi lanzamiento con normalidad y llevo a cabo las acciones del dado que haya sacado. Que se yo. Y cualquier dado que me sobre al final de mis tres lanzamientos, lo coloco allá en la bandeja. Para que lo puedan ocupar los jugadores pasivos. Y entonces, esas son las primeras dos acciones especiales que hay aquí. Que sería el relanzar y el recuperar dado. La tercera acción especial es esta. Que es un dado adicional. Básicamente significa. Que una vez que el jugador activo ha activado sus tres dados. Y los jugadores pasivos han elegido cada uno. Qué dado de estos quieren activar con las reglas normales. Que aún no les explico, pero ya les voy a explicar. Entonces, cada jugador puede, si quiere, ocupar alguno de estos más uno que tenga disponible. Para escoger cualquier dado y realizar la acción correspondiente. Por ejemplo, ya sea que yo sea el jugador activo o pasivo. Digamos que me interesa C6. Y hago la acción de C6. Incluso, yo puedo ocupar más de uno de estos simbolitos de más uno que tenga disponible. Pero lo importante es que para cada más uno, yo debo escoger un dado diferente. Por ejemplo, yo podría activar ese y este dado. O este y este. O este, este y este. Pero no puedo activar dos veces el mismo dado con los más uno. No importa si eres el jugador pasivo o el jugador activo. Con cada más uno, puedes escoger los dados que estén aquí o los que estén allá. Eso es indiferente. Pero como ya dije, no puedes repetir el dado. En otras palabras, sí puedes utilizar dados que ocupaste como jugador activo. O sí puedes utilizar dados que ocupaste como jugador pasivo. Finalmente, una cosa muy importante tener en cuenta. Es que si yo logro llenar todas estas filas de círculos. Una de ellas. Voy a obtener el bono que está al final de la casilla correspondiente. Ya vamos a explicar en qué consisten esos bonos. Pero básicamente, si tú llenas una fila completamente. Aunque no la utilices. Entonces, el bono de la casilla final se activa. Algo muy importante tener en cuenta. Que creo que no lo mencioné. Es que evidentemente, todos los jugadores pasivos pueden utilizar el mismo dado de los que están acá. No importa si más de uno elige lo mismo. Y otra cosa muy importante tener en cuenta. Es que cuando tú estás lanzando como jugador activo. Si los resultados de los dados no te gustan. O no los puedes anotar. Tras el tercer lanzamiento. Digamos que ya se parece, se parece, se parece. Bueno, los valores son altos. Pero digamos que se parece eso. Si en algún lanzamiento no te gustan los resultados. Y no ocupaste relanzar. Entonces, tú puedes no apartar un dado. Pero ese espacio se utiliza. Tú tienes máximo tres escogidas. Pero en caso que no te guste el resultado. Podrías no anotarlo. O en caso que no te sirvan ninguno los resultados. Podrías no anotarlo. Pero de igual manera vas a tener que lanzar hasta tres veces. Tienes hasta tres oportunidades. Otra cosa muy importante es que si como jugador pasivo te es imposible. Miren, separe el 3-6. Eso no ocurre nunca. Te es imposible ocupar cualquiera de los resultados que están acá. Entonces, en ese caso, tú como jugador pasivo podrías escoger un dado del jugador activo. Es decir, el jugador activo no tiene alternativa. Mientras el jugador pasivo sí. Entonces, esa es la manera en la cual funciona el lanzamiento del dado y la separación de dados. Pero no les he explicado, bueno, en qué consiste cada zona y vamos a eso ahora. Como pueden ver, la hojita puntuación tiene cinco zonas de colores. Tenemos la zona gris, la amarilla, la azul, la verde y la rosa. Y cada una de estas zonas funciona de una manera diferente. Vamos a comenzar hablando de la zona amarilla. Cada vez que tú actives una de estas casillas, que se pueden activar en cualquier orden. No hay un orden predeterminado. La primera vez que la actives, vas a tener que colocar un círculo tal como se señala ahí. La segunda vez, vas a colocar una cruz. Por ejemplo, yo al obtener un 1 con el dado amarillo, que es este de acá, entonces voy a poder activar esta zona y colocar un círculo. La segunda vez que yo activo un 1 en amarillo, entonces le voy a colocar una cruz. ¿Cuál es la diferencia entre los círculos y las cruces? Los círculos me sirven para activar los bonos de la zona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta situación de acá, cuando el jugador logró llenar toda esta columna de círculos, entonces recibe ese bono de ahí. Con esa columna recibe ese, con esa ese. Esta columna también la completó. La verdad es que este jugador llenó de bonos la zona amarilla, lo cual es bastante extraño, y recibió ese bono de ahí. Este jugador, en cambio, que es más normalito, llenó menos espacio. O, por ejemplo, al yo completar esos dos círculos, recibo ese bono de ahí porque están en la misma fila. Y los bonos son básicamente, bueno, esos son relanzar, eso es más un dado adicional que ya se los expliqué, ese de ahí es recuperar un dado, y todos estos signos de interregación con distintos colores, básicamente significan que voy a poder llenar otra casilla del color correspondiente con el valor más favorable posible. En este caso acá, de la zona amarilla, la verdad es que el valor más favorable es el que yo quiera llenar, ya sea colocándolo en un círculo o una cruz si ya está lleno. ¿Por qué las cruces? Porque al final de la partida voy a recibir puntos de victoria de acuerdo a la cantidad de cruces que logré anotar. Entonces, por ejemplo, aquí este jugador tuvo todos los bonos, pero tuvo 1, 2, 3, 4, 5 cruces, que es lo mismo que obtuvo este jugador de acá, que tuvo 5 cruces. Y con 5 cruces yo recibo 55 puntos de victoria al final de la partida por la zona amarilla. Entonces, así es como funciona la zona amarilla. Ahora hablemos de las zonas azul, verde y rosadas. En estas tres zonas, las casillas siempre deben ser llenadas de izquierda a derecha sin saltarse ningún espacio. Y cada vez que tú alcances una casilla que tenga un bono en su parte inferior, vas a recibir el bono inmediato. Como ya vimos, los bonos son de los tres tipos negros que están arriba, más algunos signos de interrogación de un color correspondiente, que te va a permitir llenar el valor más favorable que te convenga para ese tipo de casilla. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de las casillas en particular? La casilla azul, cuando tú quieras anotar un valor aquí, lo que tienes que hacer es anotar la suma del valor del dado azul más la suma del valor del dado blanco. Y no importa dónde esté el dado. Por ejemplo, digamos que yo separe ese 2 y el dado blanco estaba aquí con un 6, entonces yo anoto un 8. Digamos que el dado blanco estaba acá con un 1, entonces yo anoto un 3. Digamos que el dado blanco estaba acá y el azul estaba acá, anoto un 6. No importa dónde esté el otro dado, yo miro el que separé, le sumo el otro dado y ese valor anoto en la casilla en cuestión. ¿Cuál es la condición de esta casilla? Es que las casillas de la zona azul solamente se puede anotar un valor que sea igual o inferior al que anotaste previamente. Entonces, al principio de la partida, evidentemente, vamos a anotar un 12, pero si tratas de siempre tener un valor muy alto, al final no vas a poder lograr nada. Es bastante rara esta combinación, porque, por ejemplo, aquí este jugador anotó un 12 y después 7, 7, 7. Evidentemente el 7 es el valor que más se repite en el resultado con dos dados. Este jugador de acá, por ejemplo, anotó un 12, un 9, un 8, un 8 y un 6, cumpliendo con la condición. Como ya dije, cada vez que alcances uno de estos bonos vas a poder activarlo de inmediato, además, debes activarlo de inmediato. Y aquí lo importante es que al final de la partida este jugador obtuvo 15 puntos de victoria, porque los puntos de victoria de esta zona son los puntos de victoria de la casilla más alta que hayas alcanzado según el valor que está sobre la casilla. Ahora veamos la zona verde. En la zona verde existe una estructura bastante particular. ¿Por qué? Porque en esta zona existen pares de casillas. Por ejemplo, si vemos aquí la hojita que está vacía, tenemos esta casilla acá y esta casilla acá. Y si pueden ver, hay un menos aquí. ¿Por qué? Porque por cada par de números que tú anotes vas a tener que restar esos dos números. Entonces, por ejemplo, aquí yo anoté o alguien anotó un 8 y un 2, suma 6 o resta 6. El 6 y el 1 resta 5. El 15 y el 9 resta 6. El 18 y el 2 resta 16. Entonces, lo que tú quieres hacer aquí es anotar el valor más alto posible en la primera casilla del par y el más bajo posible en la segunda casilla del par. Ahora, puede ocurrir que tú en la segunda casilla anotes un valor más alto que el de la primera y en cuyo caso tú vas a perder puntos en lugar de ganarlos al final de la partida. Porque tú al final de la partida solamente vas a sumar los puntos que están aquí en estas como estrellitas verdes. Es posible que durante la partida tú un par no lo hayas logrado completar. Por ejemplo, en este caso acá, el jugador no logra completar ese par. Entonces, ese par no le da puntos de victoria al final de la partida. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es posible que yo anote, por ejemplo, no sé qué número, un 18? ¿Cómo es posible que el jugador anote un 18? Bueno, súper sencillo. Porque el valor que tú anotas en esta casilla corresponde a la multiplicación del valor del dado que ocupaste para activarla por el número que está acá abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso el jugador tenía un 5 y como es por 2 anota un 10. Un 1 por 2. Es decir, acá tú siempre vas a querer el dado más alto. Acá el más bajo, un 1 ojalá siempre. Y esos son los valores que anotas de acuerdo a la multiplicación que está ahí. Lo anotas de inmediato y después realizas la resta. Y como ya dije, el bono que está en la parte inferior se activa de inmediato al alcanzar la casilla. Ya no importa, por ejemplo, si yo llego aquí, activo el tiro de este. Y no importa si no llego acá, bueno, no es necesario completar el par para activar el bono. Basta con haber alcanzado la casilla. Esta zona acá abajo es libre en cuanto a los números que puedes anotar. Tú anotas directamente el valor del dado. Por ejemplo, 2, 2, 6, 4, 6, 6. Bueno, le salieron bastantes 6. Pero por ejemplo, aquí este jugador tuvo... No sé si eso es 1, 1, 1, 2. 2, 2, 4, 6, 3, 3. ¿Qué problema hay aquí? Que si tú, el valor que anotas no es mayor o igual al número que te exigen acá, entonces no recibes el bono. Esta zona te da puntos de victoria al final de la partida por la suma de todos los valores que anotas. Por lo tanto, siempre te conviene anotar el valor mayor. Pero él puede ser libre. O sea, te sirve para de repente con un dado bajo poder anotar algo. Si es que no tienes algún resultado mejor. Pero como dije, el bono que está abajo no se activa. Por ejemplo, el jugador acá recibió ese bono, recibió ese bono, recibió ese bono. Pero estos dos bonos, a pesar de que tienen números ahí, no los pudo activar. Y ahora entonces pasemos a la zona gris. La zona gris es un poco diferente. Y esto funciona así. Cuando yo soy jugador activo, digamos que yo ya he sacado ese dado para allá. Y he sacado este dado para acá. Y lanzo estos dados. Y digamos que aquí me sale un 6. Entonces, bueno, digamos que fue un 5. Para no hacerlo tan extremo. Yo cuando separo el dado gris, lo que debo hacer es colocar el dado gris sobre mi hoja. Y luego voy a apartar todos los dados que tenían el valor inferior al dado gris. No igual, inferior. Tal como cuando coloco los dados allá en la bandeja. Entonces, lo que haré es que además de anotar un 5 en este caso. O tachar un 5 en cualquier casilla acá de la zona gris. Porque, como pueden ver aquí, ninguna casilla tiene color gris. Entonces, yo tacho cualquier color de los otros acá de la zona gris en valor 5. Voy a poder tachar el 2 amarillo y el 1 rosado. Pero, una vez que he hecho eso, debo colocar estos dados en la bandeja. Entonces, me permite tachar muchas cosas a la vez. Pero hay varios dados que se van a la bandeja. Nótese que aquí hay condiciones. Si yo no puedo tachar un 5 de cualquier color, porque ya los tengo todos. Por ejemplo, aquí este jugador. Ya tenía todos los 1, los 2 y los 3. Él no puede apartar un dado gris de valor 3. No lo tiene permitido porque no podría tachar ese dado. Entonces, no puedo ni apartar el dado gris, ni llevarme los otros dados a la bandeja. Entonces, debo poder tachar el valor del dado gris para hacer lo otro. No importa si alguno de estos dos valores no los puedo tachar. Lo importante es que el del dado gris pueda tacharlo y en cualquiera de los colores. Porque, evidentemente, no hay números grises acá. Y tacho estos números de acá. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Que en cuanto yo complete una columna, voy a recibir el bono de la columna correspondiente. Que es el que está ahí arriba. Y la puntuación de esta zona al final de la partida corresponde a la cantidad de puntos por columna según su cantidad de espacios llenos. Por ejemplo, perdón, por fila. Por ejemplo, en este caso, si yo llené acá 4 espacios, entonces esa fila me da 11 puntos. Acá, con 4 espacios, también 11 puntos. Esta de acá con 5 me da 16 puntos. Y esta de acá con 3 me va a dar 7 puntos. Entonces, esa es la manera en la que puntúa la zona gris. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando un bono me dé un dado gris o un valor gris, eso simplemente me va a permitir tachar una sola casilla. Porque yo no puedo separar dados y por lo tanto yo simplemente tacho la casilla del color que quiera. Lo mismo ocurre si es que yo escojo el dado gris como jugador pasivo. O escojo el dado blanco como si fuese gris como jugador pasivo. O con la acción de más 1 escojo para tener el dado gris. Entonces, cualquiera sea los casos, solamente me va a permitir tachar una casilla. La única manera en que la acción del dado gris me permita tachar más de una casilla es cuando yo lo selecciono como jugador activo y separo dados que después voy a tener que colocar en la bandeja. Lo que no les he mencionado y que debían haberlo hecho antes es que el dado blanco es un comodín de color. Básicamente, si yo aparto el dado blanco, elijo cualquier zona para activar dicho dado. Por ejemplo, podría tachar un 6 en amarillo o anotar un 6 acá o anotar aquí 6 por el valor de la casilla o anotar un 6 acá. En el caso de acá, yo podría tachar un 6 de cualquier color y supongamos que esta era la situación, tacho el 6 y nuevamente separo todos los dados. Y eso entonces es básicamente, los bonos se activan como ya les dije. En general, estas casillas con signo de interrogación de un color determinado te permiten anotar el número que tú quieras en la casilla, siempre respetando que tú tienes que simular un dado con un valor del 1 al 6 para poder hacerlo y ahí anotas el valor que más te convenga. Y eso es, la idea es tratar de ir llenando esto, tratando de obtener la mayor cantidad de puntos de victoria posible. Y evidentemente tratando de activar la mayor cantidad de combos a través de bonos, cosa de poder llenar lo máximo que se pueda. Mientras más llenaste tu hoja siempre va a ser mejor. Al final de la partida, la cantidad de zorritos que tú hayas podido activar te va a multiplicar puntos porque tú anotas para cada zona los puntos que obtuviste y los zorritos te van a multiplicar el valor de tu zona que peor lo hiciste. Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio. Por ejemplo, como este jugador tiene 42 aquí, asumo que tuvo 2 zorritos y por lo tanto multiplicó 21 por 2 y ese fue su puntaje de zorros. Y al final obtuvo 214 puntos. Este jugador obtuvo 181, bueno la verdad es que fue la primera partida. Este no, ni siquiera quiso sumar y este obtuvo 275 puntos. Esos fueron los puntajes que nosotros obtuvimos en la primera partida que realizamos esto. Eso es básicamente el juego, es bastante entretenido e interesante. Entonces en eso consiste Dopplet So Clever o doblemente inteligente. Como siempre, si este video te fue útil, por favor no olvides colocarle me gusta. Miren que ayuda bastante. Déjenme sus comentarios, compartan el video con sus amigos. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal activando esta campanita para enterarse cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!